bienvenidos a esta estupenda vivienda de 100 metros cuadrados aproximadamente construidos un poquito menos quizás y tres habitaciones y dos baños este sería el hall de entrada es una casa muy luminosa y muy amplia por aquí accedemos a la cocina que quedaría completamente amoblada con electrodomésticos desde ella podemos acceder a una terraza tendedero muy práctica para tender la ropa donde se sitúa también la caldera esta parte da pues a un patio pero bueno que por el que entraba bastante luz este es el salón como veis el suelo es de parque también tenemos una terraza con vistas despejadas que ahora vais a poder apreciar le da muchísimo el sol porque no tenemos nada delante algo que sé que se agradece madrid el salón es muy amplio tiene aparato de aire acondicionado de diseño la casa tiene tres y por aquí vamos hacia la zona de habitaciones esta sería una de ellas con armario empotrado aquí está el baño principal es un baño completo quedaría amueblado y con plato de ducha y mampara esta es otra de las habitaciones esta da al patio interior que también tiene armario empotrado y por último el dormitorio principal con su baño en suite es una habitación amplia que le entra mucho sol gran armario empotrado incluso tiene una pequeña zona de vestidor con otro armario y el baño con bañera y ventana que también se agradece muchísimo y quedaría también amueblado la vivienda disfruta de calefacción individual por gas natural y además también tiene pues un trastero